La historia de la alta velocidad ferroviaria Tenemos muchas ideas que compartir con todos los que trabajáis en el campo de la alta velocidad ferroviaria. Nosotros somos el Comitato Intercity and High Speed de Luis C. Nosotros somos el Comitato Intercity and High Speed de Luis C. Vamos ahora escuchar nuestros miembros y ver cómo han mantenido su compromiso en los últimos 15 años. Nuestro comité regroupe plusieurs dizaines de membres de Luis C. para que la grande vitesse sea una realidad cotidiana, sea un objetivo de desarrollo. En nuestro Comité, trabajamos juntos en reuniones y visitas para compartir la mejor práctica, para compartir los problemas comunes y soluciones. Y en esa manera todos nos beneficimos de trabajar juntos. Si hablamos de los resultados, creemos que, por ejemplo, para responder preguntas, para comparar metodas, o para desarrollar una visión global. Los temas de estudio provenientes que nos invitamos a hacer una visión global en la visión de las personas. Y es que tenemos una visión global en la visión global. Un tipo de cosas que nos den unigen dentro y un grupo de personas cremos en una visión global. Y de la visión global y será un concepto en la visión global en la visión global. Gracias a los archivos, los partajes, los estudios, los trabajos, el comité es el depósito de la expertise que los miembros le confian. Esta expertise es difusada de muchas maneras por el UIC. Hay la base de données, las cartas de gran vitesse, la edición de documentos de referencia y de muchas publicaciones. Aller más allá y ir más rápido, es lo que podrás hacer en participando al Congreso Mundial de la Gran Vita, que el comité organiza todos los dos años. UICS Verdeconferencia sobre la Gran Vita de la Gran Vita es un forum donde la gran Vita de la Gran Vita puede reunirse para compartir experiencias y ideas en el mismo lugar. También puede enviar sus dipendentes a los seminarios para especializarse en alta velocidad. Los contenidos son basados en el estado de la arte de la Vita y se han presentado por expertos internacionales reconocidos en el sector. Nello stesso espíritu de apertura, connessión y condivisión, en el 2015 hemos creado la ALEANZA GLOBAL de la Universidad para conducir un programa de investigación condiviso y útil a alta velocidad. ARRESTO Internacional de la Universidad para la Secretaria Mundial de la Funciónschool Mundial de la Gran Vita de la Gran Vita de laINA Y en el 2012 hemos pedido que temperar la unión de trabajo Eurosur covering la Cámara dearéis al ¡Gracias!